¡Suscríbete! Hoy conversando con Rodrigo Cabezas. Bueno, en los últimos años hemos escuchado mucho este debate de si somos de izquierda, si somos de derecha, si es la derecha, si es la izquierda. O el centro. O el centro o cualquier otra cosa, o socialismo o no socialismo. Y ayer presentaba precisamente su último libro, La izquierda, rehén de su negación. Lo hacía en las instalaciones de la Universidad del Zulia. ¿De qué se trata este libro y a qué viene? Especialmente en el contexto en el que estamos en Venezuela actualmente. Sí, bueno, tengo una gran alegría porque lo presentamos ayer. A pesar de que nos cortaron la electricidad, de manera alevosa, no importa. Me gustó la actitud de la vicerectora de mi Universidad del Zulia, del doctor Ángel Lombardi, que era el presentador, del profesor Rafael Angulo, de la decana encargada. Y como 110 personas que estábamos allí, dijeron, no, vamos a suspender. Un libro no se suspende. Vamos a presentarlo y lo presentamos afuera del posgrado, debajo de unas buenas matas. Nos reunimos. A ver, en noviembre del año pasado, el Partido del Trabajo de México convocó a nueve dirigentes, pensadores, que ellos llaman intelectuales de la izquierda de América Latina, de varios países. Uno de cada país, de estos nueve, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Chile, en fin. Y me convocaron a mí por Venezuela. En la reunión nos pidieron que querían un ensayo, querían un ensayo de cada uno de nosotros, respondiéndose una pregunta. ¿Qué le pasó a la izquierda en América Latina para este periodo de correlación de fuerza negativa? Yo, por supuesto, me vine, mi diciembre, mi enero, pasé escribiendo, le entregué el documento en febrero. Y ellos, de muy buena gana, porque somos amigos con el PT de México, me transmitieron la información de que no podían sacar el texto porque era muy crítico. Y se podían meter en problemas en sus relaciones con el gobierno de Maduro y compañía. A pesar de que el que lea el texto verá que yo ahí no nombro personas, no cargo con epítetos ni nada de eso. Hice un análisis riguroso, entonces, de la izquierda. No hay mal que por bien no venga, decía mi mamá, y dicen los viejitos. Entonces dije, bueno, vamos a publicarlo. Y varios compañeros me dijeron, vamos a publicarlo. Parte del pensamiento. ¿Qué tiene el libro? Un análisis del cambio de correlación de fuerzas en América Latina a favor de las fuerzas conservadoras y de derecha. Y un intento de explicar qué no hizo la izquierda o cuáles fueron los errores de la izquierda. Es decir, una crítica, una autocrítica, es mirarnos. Y yo arranco diciendo, alerto al lector, de que no voy a utilizar la recurrente estrategia de los pensadores de izquierda de echarle la culpa de todo al imperialismo. Entonces, destruiste la industria petrolera, pusiste un general que no sabe de petróleo a dirigir la industria petrolera, tiene cinco años cayendo a la actividad petrolera, entonces ahora es el Departamento de Energía Petrolera y Trump, el culpable. Mantuviste un sistema cambiario absolutamente irracional con un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, absurdo, tres precios del tipo de cambio, todos le reclamábamos que eso era más o menos una estupidez en economía desde el 2015 y ahora resulta que también, no, el desastre en los costos lo originaron los gringos y la llamada guerra económica. Ninguna culpa, ninguna responsabilidad. Entonces encontré en el ejercicio cognitivo, razones, causas, encontré cinco causas que a la izquierda que gobernó América Latina les son comunes y las desarrollé y las puse al, digamos, como dice el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, como dijo una vez el maestro de maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, ponga una idea en el aire de tu patria y que germine donde quiera. Un libro no busca aplausos, busca lectores. Un libro no busca apoyos, busca críticas. Un libro no busca puestos. Y si es crítico, es verdad, mucho menos. Un texto, es un pensamiento. Y es un debate que hay ayer mismo en la presentación, ojalá algún día hables con él otra vez aquí, hizo una presentación magistral de tribuno griego, maravillosa, el profesor Ángel Lombardi. Me honra. No pensamos igual, pero él piensa. Es uno de nuestros mejores pensadores. Es, quizás, me disculpan los demás, quizás para mí el mejor historiador o uno de los mejores historiadores de Venezuela. Maravillosa su interpelación, su discusión sobre lo que tú decías, Irani. Si el debate entre izquierdas y derechas tiene hoy sentido o no, cuál es el sentido del debate ideológico de este tiempo. Y la gran conclusión, creo que ayer llegábamos como una gran conclusión, también con una intervención que hizo un excelente profesor emérito de la universidad, que es el profesor Ray Angulo, le decimos Ray, pero es Rafael Angulo, psicólogo, un hombre muy progresista, muy pensador. Es que hoy el debate es pensar qué tipo de sociedades deben traer mayor grado de bienestar. Las sociedades que te den empleo, las sociedades que te den industrialización, las sociedades que te garanticen los cuatro derechos básicos a la vida humana. Que tú puedas comer, que tú puedas alimentarte, que tú puedas tener salud, servicios de salud, hospitales, y que te puedas tener educación, escuelas que funcionen, liceos que funcionen, universidades científicas, culturales, tecnológicas, que funcionen y que le digan a los ciudadanos de ese país, usted tiene la posibilidad de realizar su vida, que no va a ser un miserable, que va a tener en la educación, en la ciencia, en la técnica y en la cultura una posibilidad de ascender. Eso puede llamarse socialismo, eso puede llamarse poscapitalismo. Quizás es hoy irrelevante cómo se llama, sino cómo se conquiste ese estadio humano superior y que no sea capaz entonces de terminar siendo un saqueo a la nación. Yo dije allí con mucha fuerza y lo digo con la autoridad moral que tengo, porque la tengo. Un socialista, un humanista, no puede ser ladrón. Es una contradicción insalvable. Un humanista, un socialista, un hombre de izquierda, no puede perseguir a otro porque piense distinto. Mucho menos puede perseguir o ordenar, torturar a otro porque piense distinto. Un socialista es radicalmente democrático. Y si soy democrático, soy capaz de tolerar que tú pienses distinto que yo, que tú tengas otro postulado, otra idea. Entonces, por ahí apuntamos en esta idea de pensar a la izquierda y reclamarle a la izquierda de América Latina, de América Latina, que se haga la autocrítica. Profesor Rodrigo Cabeza, se nos acaba el tiempo, pero para quienes nos están viendo y escuchando, ¿dónde pueden conseguir el libro rápidamente? Bueno, gracias a estos compañeros que están acá, que les hago un honor. Sultana del Lago, ¿no? Es la editorial. Ellos han subido esto a Amazon porque hay muchas dificultades para la impresión física, de costos, etcétera, etcétera. Entonces, en Amazon se puede conseguir parcialmente y se puede, digamos, pedir el físico y también el digital, que entiendo que está barato relativamente para esa moneda que es 3 dólares aparentemente. Entonces, por ahí se puede conseguir y leer. Y mi interés es que se vaya liberando, que lo pueda leer todos, muchos, y sobre todo, mi angustia, profesor, es que lo puedan leer muchos jóvenes de los partidos políticos, de derecha, de centro, de izquierda, que lo lean y que vean que es un pensamiento a favor, en contra, con criticidad, como quiera. Bien, muchísimas gracias, profesor Rodrigo Cabeza, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Era Rodrigo Cabeza, docente universitario, economista, exministro venezolano. Nosotros tenemos que despedirnos. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y por permitirnos a nosotros acompañarles a través de este espacio. Será hasta la próxima. Y recuerden, sonrían, que eso es gratis. Hasta luego.